¿Cómo les convencerías a los de IOS para que se pasen al lado con la multiplatforma? Lo primero necesitamos cinta americana, una banda negra y muchos dispositivos iOS que romper así frente a la gente. Muy buenas y bienvenidos a los androides. Hoy tenemos a Giuseppe Vettri. Ha trabajado en empresas como Avieser American Group, en Talento Mobile, Loicus, Platzi y actualmente es desarrollador Android en Timeit. Aunque probablemente también lo conozcas como, bueno, por su faceta como creador de contenido en CodingPizza. Bueno, no sé por qué tengo la manía de llamarle pizza toda la vida, pizza o pizza, pero lo siento. Colaborado recurrente en las Rockandroids organizadas por nuestro queridísimo amigo Nico Pardarino, N. Pardarino en Twitter, como suele decir él. Y bueno, yo me callo ya, que nos cuente él. Así que, bienvenido Giuseppe. ¿Quién eres y cuál es tu background? Hola Gaby, ¿qué tal? Bueno, para la gente que es la primera vez que me conoce, que seguramente sea mucha gente. Porque aquí esto lo veo un montón de gente así. Yo también lo escucho cuando estoy por ahí, de que sí estoy fregando los platos o cualquier cosa. Siempre un buen podcastcito, cae bien. Yo soy un desarrollador Android que vine a vivir a Madrid ya un par de años, creo que más de cinco años. Originalmente soy de Venezuela, aunque mi nombre es completamente italiano. Soy un poquito de ambas culturas. Y nada, pues llevo ya tiempo aquí trabajando donde voy a desarrollar Android. He trabajado en consultoras, he trabajado en muchos sitios y con muchos proyectos. Y bueno, ahora estoy trabajando en Tarnit, donde trabajamos con tarjetas de crédito para que los usuarios puedan utilizar sus tarjetas de una forma, como una herramienta, de forma eficiente y de forma transparente. Y la verdad es que ya llevo un año aquí y la verdad es que el equipo es súper bien, toda la gente es súper maja. Y muy contento, la verdad. Así que nada, he encantado de estar aquí, de charlar un poquito. De, digamos, por charlar, porque hay muchos temas, la verdad. Sí, sí. He encantado. Por aquí tengo apuntadas cosas de Kotlin Multiplatform, de Back and Gone Kotlin, pero bueno, iremos ahí poquito a poco. Pero así, un poco para pillar una retrospectiva del Giuseppe muy jovencito, o incluso de niño. Que, ¿cómo piensas tú que, por qué empezaste a programar? Es decir, ¿en tu niñez había algo que te indicara que ibas a seguir ese camino? Sí, a ver, yo cuando era pequeño, que en pequeño no tenía gafas, de hecho, fíjate, eso fue a punta de puro jugador de ordenador. Mi tía trabajaba en un cibercafé, entonces yo de pequeño iba con ella, cuando iba de vacaciones al pueblo con la familia de mi mamá, yo iba siempre a un cibercafé. Y me iba con ella al trabajo, o sea, ella trabajaba y yo me quedaba en el cibercafé todo el día. Y pues como me aburría a veces, empezaba a ayudar a la gente con sus ordenadores y tal, a ver cómo, que gente que decía, oye, no sé cómo imprimir o no sé. Y yo iba y le decía, oye, mira, esto se imprime así y ayudaba a la gente. Y me pagaban dándome horas para seguir jugando, ¿no? Y yo luego jugaba. Ah, entiendo. Entonces me ponía a jugar. Bueno, jugaba, siempre me han gustado los MMO. Jugaba en ese entonces muy online. Age of Empires, World of Warcraft. Bueno, World of Warcraft lo probé un poco, pero mayormente he jugado a Warcraft 3. Y Starcraft y todo esto, aunque era malísimo. Obviamente no tengo comparado con la gente que ha jugado a Starcraft o juegos de este tipo y se saben todas las mecánicas, todos los timing, todo perfecto. Yo era un jugador casual de la vida. Y nada, me gustaba mucho. Luego descubrí, luego empecé, descubrí la programación porque empecé a hacer páginas web porque yo quería ser un servidor de Jabotel. Porque empecé a jugar a Hotel y dije, oye, esto está guapo, ¿cómo se hace en las páginas? Y una vez, y curioseando, buscando en internet, me di cuenta que la gente utiliza algo llamado Front Page. Porque yo decía, claro, está el Word, está el Excel, está el PowerPoint. Ah, mira, ¿este Front Page qué es? No sé, me ponía ahí y empezaba a subir. Y le digo, vale, ¿cómo lo subo esto ahora a internet? Y luego me estuve pegando. Yo recuerdo que uno de los principales problemas que tuve fue cuando subí mi página, que había hecho, obviamente, arrastrando y pegando y modificando a todo a lo loco. Y no sabían las imágenes. Y yo decía, pero ¿qué está ocurriendo? Porque no sabían las imágenes y las imágenes todas apuntando al disco duro y que C dos puntos, barra, barra. Entonces, claro, obviamente no se iban a ver nunca. Y nada, empecé por ahí. Entonces, siempre estuve claro que quería estudiar programación, estudiar algo. Y nada, una vez terminé, terminé el instituto, empecé en la universidad y empecé a estudiar, empecé a estudiar eso. Me fue malísimo, malísimo. No me considero que sea la mente más brillante con matemáticas ni lógica, la verdad. Pero nada, con esfuerzo y trabajando, pues la parte de programación sí se me iba relativamente bien y me gustaba probar cositas. Siempre ha sido un poquito el que se va por el lado, el camino más solo, el loco que se va por ahí probando cosas. Me ha tocado a mí porque yo recuerdo que, por ejemplo, todos mis compañeros hacían sus trabajos que sí en Python, los hacían en PHP, los hacían en JavaScript. Y yo un día dije, ¿qué es esto de Ruby on Rails? Lo voy a probar. Empecé a probar con Ruby Ruby on Rails. Luego tuve una asignatura en la que había que hacer una aplicación de Android. Y bueno, ahí empecé con Android porque, claro, podía elegir entre Android o iOS, yo no tenía Mac. Y dije, pues me creo, me monto aquí con Android y ya está. Y nada, empecé con Android y con Eclipse. Claro, no tengo tanto camino como algunos veteranos que he conocido en la carrera, ahora en el trabajo y todo eso. Pero sí que empecé con Eclipse. Recuerdo el cambio de Android Studio. Y recuerdo también cuando salieron los fragments. Porque ahí cometí mi primer error de intentar refactorizar todo. Yo tenía una aplicación hecha ya con activities y todo listo para que funcionaran los... Era un formulario sencillo. Era un formulario sencillo que tenía que meter unos datos, enviarlos y ya no me acuerdo ni para qué era. Lo que yo recuerdo fue que hubo un día en el que dije, oye, ¿qué es esto de fragments? Lo voy a probar. Y me puse a cambiar las activities por los fragments. No me dio chance y reprobé la asignatura. Si hubiese hecho una activity nada más, si hubiese hecho refactor, no me hubiese pasado. Primer encontro nada más con los refactor. Entonces, bueno, eso ha sido un poquito de entrenamiento que he ido llevando a lo largo de la carrera. Y nada, de resto bien. Empecé, luego para el trabajo final de grado hice un sistema para que la gente pudiera registrar los animales que tenían en sus fincas, en sus terrenos y todo eso. Y lo podían consultar. Podían almacenar esa información en un backend y luego consultarlo desde la aplicación móvil. Y bueno, así empecé con el mundo de Android. Luego conseguí un trabajo donde empecé trabajando con Android. Empecé con Java. Y apenas recuerdo yo que no habían hecho Kotlin todavía oficial. Y ya yo lo estaba metiendo porque ya había visto por ahí Kotlin. Y yo dije, no, esto me mola más que Java. Y de bueno, o sea, yo no... Yo voy, trato de ir... Voy siempre probando cositas. Y eso me da mucha risa porque siempre estoy como con ese fastidio de... ¿Y esto qué tal lo hago? Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Bueno, probé Flutter también, lo probé en beta. Lo probé, probé Dart. Dart, me hice toda la documentación de Flutter y Dart. Recuerdo yo, hice varios artículos en el 2018. Y ya después me di cuenta que no era lo mío. Que no me gustaba Flutter. O sea, me gustaba Flutter, pero no me gustaba Dart. Y yo dije, mira, no me gusta Dart. Paso. Y nada, me quedé con Kotlin y la verdad es que muy encantado. Y claro, con este motivo, cuando salió Kotlin Multiplatform, yo quería darle más caño. Y yo dije, oye, esto está guapísimo. Porque Kotlin Multiplatform tiene un enfoque distinto a lo que puede ser Flutter. Por supuesto. El principio de Kotlin Multiplatform es poder tú tener tu capa de presentación, todas tus pantallas, todo disponible. En tu, bueno, en el caso de iOS, en Swift, UI, en Android la tienes en Compose. Y luego lo que hace es compartir la lógica. Entonces, es un poquito como, vale, esto mola. ¿Dónde ponemos la barrera? ¿Dónde ponemos la barrera de hasta dónde compartimos cosas y hasta dónde dejamos de compartir? Porque hay cosas que son compartibles para cierta cosa y cosas para no. Y yo siempre he visto, lo que lo comento siempre con un compañero de trabajo, que Kotlin Multiplatform, cuando tú empiezas a trabajar con Kotlin Multiplatform, empiezas a pegarte cosas y a hacer cosas, te cambia mucho la perspectiva que tú tienes sobre el desarrollo de Android y te hace pensar las cosas de otra forma. Y tiene que ver mucho con el hecho de que estamos tan acostumbrados a hacer unas cosas de cierta forma que luego cuando te pones una pega o un problema o algo, te pones a pensar, vale, pero esto realmente tiene sentido que esté aquí. Realmente tiene sentido que todos los, por ejemplo, realmente tiene sentido que todos los módulos sean de Android. ¿Tengo esa necesidad o no? O a lo mejor solamente me interesa esta parte de aquí en adelante. ¿Cuáles son los beneficios, los pros y los contras? Y te quedas como con ese debate que a lo mejor uno lo prueba en primer plano y dice nada, o tú lo escuchas y dices, no, eso yo lo hago así y genial. Pero luego te pones a hacerlo y a practicarlo y a pegarte y ves que no compila o te da errores y te pones a pensar, oye, a lo mejor esto no va así o a lo mejor hay otra forma de hacerlo porque haría esto de esta forma y no de la otra. Y ponerte a pensar ese tipo de cosas. Algo que siempre he dicho es que no es lo mismo escuchar algo o verlo que probarlo a tú mismo. Porque cuando empiezas a probar tú mismo, te das unos golpes y luego no entiendes por qué las cosas no funcionan y te quedas un rato pensando, oye, a lo mejor esto de esta forma, pero de verdad tiene que estarlo. Porque a veces algo que me he dado cuenta mucho es que las personas, muchas personas cuando ven un error al momento de compilar, piensan no es que se me dañó el antroestudio o si ya compila ya está. Pero no te puedo pensar que hay detrás de ese error, que eso es algo que hasta a mí yo también he tenido que aprender con el tiempo. Tipo, vale, esto me está dando un error, pero ¿por qué me está dando el error? En lugar de intentar solucionarlo, como, bueno, copy y pego en esta cover flow, Google, busco lo que hay, pego y suerte. Sino como intentar entenderlo. Y cuando te empiezas a querer entender las cosas y a saber más del por qué, ¿por qué esto falla? ¿Vale? ¿Por qué esto está así? ¿Vale? No sé cómo vas, como que yendo más allá, llegas en un punto en el que dices, ah, vale. O sea, tienes como que ese conocimiento más amplio de todo y puedes tomar mejores decisiones al momento de solucionar errores. Y eso viene buenísimo. Entonces, yo creo que cuando tú empiezas a trabajar con Google Multiplatform, te das cuenta de muchos fallos que aplicamos, que hemos aplicado a lo largo de que hemos aprendido Android y todo esto. Y también te das cuenta de que hay cosas que tienen su intercambio. A lo mejor, bueno, a lo mejor yo estoy dejando utilizar esto por utilizar esto. Porque en este punto me sirve más. Porque también hay que tomar en cuenta ciertas variables que son, por ejemplo, el tamaño del equipo, el tamaño de dónde trabajas, el tamaño de la aplicación, con qué va a ser la aplicación, tus compañeros, en qué nivel están. O sea, son personas que acaban de empezar y necesitas que las apoyes mucho y que les enseñes y que les transmitas todo lo que puedas para que ellos también luego aprendan y puedan ser mejor que tú. Y si lo haces bien, hasta mejores. Que es la idea, creo yo, de ayudar a la gente. Y todo ese tipo de variables hay que tenerlas en cuenta cuando empiezas a trabajar con este tipo de herramientas. Pero, en principio, yo diría que con Google Multiplatform es una de las cosas que más me llama la atención y me gusta mucho, la verdad. O sea, tengo tiempo que no le dedico mucho tiempo porque la verdad es que he estado un poquito descansando un poquito de todo el tema de creación de contenido y todo eso. Pero siempre estoy por ahí leyendo, revisando. Y, bueno, yo encantado de ir aprendiendo cositas. Así que, feliz. Muy guay. Te iba a preguntar por Google Multiplatform, pero ya como has empezado a hablar, evidentemente, de ello, que, por cierto, súper interesante, hay, por lo que dices, un poco entiendo que el hecho de empezar a programar en Google Multiplatform hace que te replantees las cosas y, a lo mejor, dices, oye, pues, esto lo tenía aquí y me funcionaba, pero, a lo mejor, digamos, desde un punto de vista más purista o más práctico, me da igual cualquiera de las dos cosas, sería mejor hacerlo de otra manera. ¿Es así? Sí, porque también existe, y no tanto, tal vez no es ser ni purista, sino ser un poquito, también ser un poco pragmático, ¿no? Decir como que, oye, porque yo tengo que complicarme la vida con esto y tener que entender el contexto de ciertas situaciones. Por ejemplo, nosotros sabemos que, por ejemplo, las guías de Google, las guías que desarrolla la gente de Google y los de Android AdWords Key y todo esto, están hechas para que las personas que están empezando en Android puedan, pues, tener una guía, una base y tratar de buscar un consenso en el que sea lo más genérico posible, que pueda ayudar a más personas, pero dependiendo de la situación de cada uno, puede ser que lo tuyo se salga de ahí y puedas tener otras alternativas. Por ejemplo, en el caso de Square, por ejemplo, que es una empresa gigante, que ahora se llama Blogs, creo, pero que es una empresa gigante y tienen todas sus movidas crejadas y lo que sea, está hecha también con gente que tienen hasta donde sea mucho background fuerte en Java y mucho background fuerte que a lo mejor quieren compartir y quieren mantener y todo eso. Entonces, teniendo también una gran cantidad de módulos y un proyecto tan inmenso como los tienen ellos, pues, les rentará más tener menos módulos de Android porque al final los módulos de Android lo que tienen son más tareas de Grader y todo el proceso. Y, claro, teniendo ese potencial, tanto a nivel, bueno, más que potencial, esa potencia a nivel de ingenieros, de capacidad y de músculos, pues, no es lo mismo aplicar un, se quiere un ejemplo de esas personas que una sola persona que quiere hacer una pequeña app que vive en El Salvador. Existen distintas cosas de, o sea, existen distintos trabajos que uno tiene que realizar dependiendo de lo que yo tengo en la meta, de las variables que existen al momento de desarrollar una aplicación. Porque, a lo mejor, si tú tienes, también viene, eso aplica para muchas cosas, por ejemplo, tomar en cuenta el mercado para cuál, para quién estás haciendo la aplicación. No es lo mismo trabajar para un mercado en el que las personas no tengan los últimos dispositivos por razones económicas y tampoco no tengan las mejores condiciones a nivel de Internet, por ejemplo, comparado con personas que a lo mejor viven en un mercado que está hecho solamente para gente de Londres o solamente para gente que vive en Nueva York. Todo ese tipo de variables creo que ayudan muchísimo también al momento de seleccionar como qué herramienta queremos, qué enfoque queremos darle y todo esto. O sea, por ejemplo, un ejemplo de esto sería que a lo mejor una persona que quiere, en el caso de no tener más conexión limitada, quiera tirar más de caché, por ejemplo, quiera tirar más de consumo una vez los datos, los almacenos y luego que se puedan ir actualizando. Y ya probablemente la que viva en Nueva York o viva en Londres, pues podrá directamente con su supervelocidad de 4 o 5G pillar los datos al momento y pues no se vería tan afectado, digamos. Entonces, lo mismo pasa con todo. Hay que tomar en cuenta las variables, hay que tomar en cuenta el equipo. El equipo es muy importante también porque, claro, si yo vengo aquí y estoy hoy en un equipo en el que, pues, son unas máquinas, personalmente, a mí me gusta siempre estar en, no ser el que más sabe en la habitación, sino siempre estar con alguien que, sé que hay alguien que me puede enseñar algo y yo puedo aprender a leer. Eso es algo que a mí siempre lo tomo mucho en cuenta a nivel de cuando estoy en un trabajo. Eso no quiere decir que no me gusta enseñar a las personas. Yo, por ejemplo, donde estoy ahora, estamos líderes, en este punto, cuando ya salga este directo, podríamos decir que ya tenemos nuestras primeras pantallas en Compose y todo esto ya ha sido un esfuerzo de un año donde hemos estado trabajando y hemos estado migrando una aplicación que, de hecho, tengo pendiente de hacer una charla sobre esto, así que voy a dejar aquí el spoiler, pero es sobre todo sobre cómo migramos de Kotlin 1.3 y del 4.0 a lo que es hoy, a obtener hoy los últimos juguetes brillantes, básicamente. Vas a tener la última versión de Kotlin, la última versión de Kotlin que funciona con Compose y todas las cosas que hemos pasado, así que seguramente sea una charla para la Torricon ya cuando se retome el año que viene, seguramente, y va a estar bastante interesante, así que voy a dejar por aquí un pequeño spoiler para que la gente pueda animarse a verla luego. La apuntamos. Y sí, la verdad es que, por ejemplo, el tema de este tipo de mejoras, a nosotros nos ha venido muy bien porque hemos compartido con todo el equipo el proceso de cómo llegar a Compose y hemos llegado a compartirlo, debatirlo, oye, cualquier approach tomamos para este caso, yo creo que esto es lo mejor y yo he estado, por ejemplo, ayudando a enseñar a la gente, más que enseñar es como hacer un trabajo de mentalización de, oye, tienes que hacer este componente y hemos ido de menos a más, tienes que hacer este componente, puedes revisarlo y cualquier duda que tengas, que veas que ves la documentación, te pegas y tal y cualquier problema que tengas, luego lo comentamos porque tampoco la idea es como hacerles, llevarlos de la mano de hacerles como todo el trabajo sino que quiero que la gente misma se dé cuenta de, oye, estuve probando esto y no lo entendí por qué, a lo mejor tengo que enfocarme más en este punto, en lo otro y nada, la verdad es que está bastante, está bastante bueno la parte de compartir y de, y de tanto de enseñar como de aprender de otros y bueno, ya me fui por las ramas y no me acuerdo por qué habíamos empezado ahora, no, no, está muy guay, está muy guay todo lo que has dicho, súper valioso y por cierto, esto último que acabas de decir, Giuseppe, de lo de no explicarlo todo ahí y tal, eso lo aplico yo bastante a rajatabla en el plan de impulso a Android y las formaciones que hago one to one porque vamos a ver, básicamente voy con la gente cogida a la mano pero cogida a la mano pero en plan sí, sí, tienes que hacer esto es decir, primero pégate no te, no te pegues más de la cuenta pero primero pégate con él y después ya cogemos y una vez hayas hecho el esfuerzo ya lo miramos ¿por qué? porque si no al final simplemente te dedicas a explicar las cosas y que al otro dice ah, sí, lo entiendo, lo entiendo es como por ejemplo verte vídeos, tutoriales y historias y no programar y dices tú ves ah, sí, sí, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendes todo pero en cuanto te pones a escribir el código te das cuenta que no lo entiendes tan bien y cuando te pones a explicarlo te das cuenta que aún no lo habías entendido del todo así que vamos totalmente cuando cuando yo tengo un curso en Platzi que hice en su momento ya tiene sus añitos y una de las cosas que más me costó fue y que aprendí también es que si quieres entender algo intenta explicarlo pero es que te vas a dar cuenta pero intenta explicárselo como si fuese alguien de cinco años y es complicadísimo porque llega un punto en el que tú tienes tantas cosas asociadas en tu mente que inmediatamente tienen sentido pero luego cuando intentas transmitirlo intentas explicarlo para ti es como respirar pero tienes que explicar qué se siente respirar y buscar algo que no sea porque claro dar dar esta esta mentoría dar enseñar o cualquier cosa no es simplemente ir a la documentación de Google y leer lo que está ahí sino tú o sea yo por ejemplo en mi caso yo considero que uno tiene que buscarle una vuelta buscarle una forma de explicarlo y una forma que sea suya y dar tu punto de vista sobre un punto porque ya luego cada quien puede tener su punto de su forma de explicarlo tú lo puedes explicar de una forma yo lo puedo explicar de otra puede venir una tercera persona y explicarlo de otra forma a lo mejor hay personas que no lo terminan de entender con la forma de que tú lo explicas o lo explico yo pero con una tercera persona sí y eso está bien o sea por eso es que creo que nunca hay como que suficiente contenido allá afuera sobre todo de Android porque mayormente siempre que buscas algo de contenido de programación mayormente es que sí web o está en inglés en español es muy complicado y eso es que es muy importante probar las cosas por uno mismo que luego que luego es complicado también porque te tiene que gustar porque claro si no te gusta si no te gusta no hace falta que sigamos porque si no te gusta es muy complicado es que si no te gusta algo o sea no te porque a lo mejor tú dices vale a mí me gusta programar y me gusta mi trabajo pero es que yo después de las 5 me gusta hacer tortas y me voy a lo cual está bien sí por supuesto que está bien faltaría más o sea lo digo también con un poco de mensaje de que uno está en un punto en el que obviamente pues está súper privilegiado y siempre estoy agradecido con todo lo que tengo pero yo veo mucha gente que está empezando y me da un poco de no de penita pero sí de preocupación porque sienten que uno está todo el día programando y es como amigo si tú tienes un día en el que no quieres programar después de tu trabajo no pasa nada tómate ve a descansar ve a hacer ejercicio no tienes que estar todo el día programando eso no te va a hacer mejor programador o sea sí a la larga ¿verdad? pero a corto plazo te va a hacer un buen programador pero a la larga te puede dar algo o sea tu salud mental es importante así que valóralo valóralo y como que oye a lo mejor un descansito no está mal no le hacen nada nada de daño claro obviamente eso hablando desde desde el privilegio de una persona que tiene casa tiene techo no tiene problema está tranquilísimo hay otras circunstancias que puede que esto no aplique pero el punto es si tú te sientes cansado porque estás programando estás escuchando esto y dices oye es que yo debería estar programando y estoy viéndome una serie acostada en el sofá descansar está bien descansar está bien así que no pasa nada ya volverás otro día así tocando cosas sí yo eso mira yo para eso a mí me lo que me aplica muy bien es el tema de cuando uno está para trabajar está para trabajar pero cuando uno está de fiesta tiene que estar para estar de fiesta es decir mezclar las cosas es cuando cuando tal y si tú dices oye me marco este tiempo para estar ahí dedicándole tal después quédate tranquilo y descansa porque si no si no descansas vamos mal y disfruta que no no pasa absolutamente nada sí además que hay errores que tú a lo mejor estás cansado un miércoles porque yo yo por ejemplo la gente odia los lunes yo odio los miércoles se nos pasa nos pasa a todos sí sí la gente odia los lunes y yo odio los miércoles o sea si yo hubiera un club antimiercoles fuera yo ¿por qué? porque el viernes está demasiado lejos de haber descansado y estoy demasiado cerca de poder descansar el fin de semana así que esa es mi esa es mi filosofía respecto a los días es muy interesante es muy interesante claro porque es que el lunes o sea a mí por ejemplo el lunes yo soy una persona que no soy de de salir a de fiesta todos los fines de semana más o menos salgo poquísimo y a mí me gusta los domingos descansar o sea a mí me encanta no hacer nada literalmente entonces ¿qué ocurre? que los lunes pues bueno usualmente pues me despierto estoy contento tengo un trabajo que me gusta y bueno voy el trabajo el lunes no pasa nada el martes también pero ya el miércoles estoy cansado y digo me falta el jueves me falta el viernes ¿sabes? claro por eso cuando a mí me cae un feriado un miércoles yo lo celebro porque es como que vale empiezo la semana un jueves pues el viernes descanso pues el viernes descanso la verdad es que nunca lo había oído pero tiene sentido pero entonces el jueves dices ya pero ya mañana es viernes ¿no? y el viernes ya 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 está muy guay está muy guay a mí me gusta eso porque me gusta por ejemplo enfocarme mucho en el me gusta tener como que a largo plazo y también como a corto plazo no sé en el trabajo que es un poquito de lo que a mí me sirve más para nivel de productividad es yo prefiero tener un día full de reuniones y tener otros cuatro con la menor cantidad posible ¿por qué? totalmente de acuerdo porque siento que tengo este día es para esto y ya yo sé que me puedo planificar planificar mejor entonces bueno yo por ejemplo soy súper fan del trabajo asíncrono la verdad yo soy de escribir bueno yo te puedo escribir a ti trato de escribir si te voy a contar algo te digo oye mira me encontré con este problema probé esto intenté esta solución me ha ocurrido este problema he encontrado esto lo otro ¿cómo lo ves? se me ha escapado algo trato de hacerlo como descriptivo pero al mismo tiempo no te quiero enviar a leerte la constitución ¿sabes? no sé sí sí trato de hacerlo consistente para que la gente pueda pueda comunicarlo porque también es muy importante ahora cuando trabaja en remoto el tema de la porque hay personas que a lo mejor lo mejor para mí bueno digo a mí porque es lo que me gusta ¿no? y luego cada quien tendrá a su gusto pero a mí me gusta responder cuando yo puedo yo por ejemplo soy una persona que tiene las notificaciones apagadas siempre o sea no me llamen si les está pasando algo a mí nunca me pueden llamar yo tengo las notificaciones siempre apagadas ¿por qué? porque me gusta consultar las cosas cuando yo quiero y no cuando bueno cuando no sé urgentemente ya tienes que no espérate ya vamos a calmar no vamos a calmar no pero eso por ejemplo a mí creo que es lo que más me gusta trabajar algo así con el trabajo así y tratar de dejar las cosas por escrito y algo que aprendió mucho que me ha servido también es el evitar los mensajes privados en Slack por ejemplo bueno buen dato dejarlo todo por un canal público está muy bien porque luego la gente pues tiene como un historial para trackearlo para luego si quieres mandar cualquier mensaje privado porque dice oye mira que tienes un moco en la nariz y tal vez en la videollamada a lo mejor te quiere soplar la nariz pues bueno está bien tienes que ponerlo por el público pero nada pero para ese tipo de cosas pues necesitas tener un ambiente que te dé seguridad de que si tú lo escribes por el público o sea nadie esté seguro o sea te sientas cómodo de poder hablarlo y que no tengas porque a lo mejor dices oye es que ahí está el jefe y no lo quiero poner porque ahí no vaya a ser que piense que o sea claro si tienes esa cultura del trabajo y tal está bastante bien pero bueno por ese lado son una de las cositas que más me muero de trabajar donde estoy porque la verdad es que con mi compañero pues me la llevo genial así es todo muy bien la verdad te quería hacer retomando el tema de Kotlin Multiplatform te quería preguntar cuando imagínate por ejemplo tenemos una una app en Android y no sé los módulos que tenga o lo que tal pero bueno imaginemos que tiene pues para hacer las llamadas al backend usamos Retrofit para persistencia de base de datos utilizamos Room ese tipo este tipo de cosas cuando si queremos migrar a Kotlin Multiplatform que tendríamos que tener en cuenta vale vamos por partes cuando tú cuando migramos a Kotlin Multiplatform ¿verdad? tenemos que primero yo empezaría por definir donde queremos poner el límite ¿a qué me refiero con esto? hasta donde quieres compartir tu información quieres tener información compartida solamente de llamadas a red o lógica de dominio o quieres también incluir tu lógica digamos bueno no sería como lógica como tal de presentación pero si quieres mantener los estados de presentación iguales a través de distintas plataformas yo hasta donde lo he probado me ha gustado el hecho de dejar el manejo de estados y el manejo de lo que son las partes de la UI y todo esto por separado o sea quiero decir si tengo que replicar un estado de UI en iOS que no lo he hecho porque no he probado iOS porque no tengo más tendría que utilizar la del trabajo pero la verdad es que la del trabajo es la del trabajo efectivamente pero por ejemplo en una versión de escritorio pues yo personalmente lo que me gustaría por ejemplo es bueno obviamente si pudiéramos compartirlo todo sería el santo grial pero lo ideal sería poder pillarse el el límite y decir vale yo lo quiero dejar hasta aquí hasta cada quien que sea en su view model o en su presenter o lo que utilicen que voy a llamar a servicios voy a llamar a casos de uso voy a llamar a repositorios dependiendo de las arquitecturas que prefiero y voy lo que voy a hacer es esa parte va a estar en continuity platform es cierto el equipo de iOS de de web o de Android van a compartir lo que son la parte de la lógica de servicio y las llamadas que eso siempre va a devolver algo y luego en el view model pues yo pues dependiendo de lo que ocurre de las llamadas yo hago una cosa o la otra eso por ejemplo por ese lado ese es el approach que a mí más me gusta también es cierto que porque claro me gusta más porque yo desconozco de iOS y no conozco cómo funciona bien esa parte una persona a lo mejor que tiene más experiencia en Android y en iOS es capaz de abstraer esa parte y utilizarla directamente pero yo en ese punto como al desconocer de iOS no sabría hacerlo por lo cual yo tiraría por ese enfoque ahora luego vamos a la parte de lo que hacemos en continuity platform en continuity platform en continuity platform tú no puedes utilizar cosas de Java Injecting por todos lados tú sí que puedes decir oye para este módulo de Java ¿verdad? porque el continuity platform tiene ciertas herramientas llamémoslas porque la verdad es que son un poquito digamos sí son como herramientas del lenguaje que te permiten decir oye te voy a proveer de una abstracción luego dependiendo del tipo de de source set que sería como explicarlo o sea del tipo de plataforma tú vas a tener una implementación a la otra entonces claro cada plataforma tiene su propia implementación y luego puede ir tirando de de lo que sea por ejemplo digamos existe una una de las alternativas a Room es SQL Delight que está que es de Cash App que también que creo que es son de Square o bueno Blocks siempre digo Square pero bueno la costumbre entonces claro tú puedes decir vale yo puedo meter Room ¿verdad? y yo puedo decir vale para el caso de Android yo voy a meter Room pero claro tú estás utilizando Room pero no estás compartiendo esa base de datos o sea tienes Room para una y el otro para otra lo suyo es que puedes utilizarlo con SQL Delight y compartir la base de datos o sea tener la misma implementación para cada uno claro y ya empiezas a buscar alternativas ¿no? empiezas a buscar alternativas por ejemplo alternativa para Room utiliza SQL Delight alternativas para Retrofit utiliza Cater Client porque hay muchas personas que no lo saben pero existen dos tipos de Cater Cater Server y Cater Client Cater Server es para hacer backends Cater Client funciona como cliente de HTTP para las llamadas y todo esto y la verdad es que está bastante bien porque no sé si lo sabes pero por ejemplo ok HTTP no puede subir a ciertas versiones yo creo haberlo leído hace poco porque tienen como que también o sea no implementan como tal corrutinas porque tienen que darle soporte a Java y sería mucho marrón tener que soportar corrutinas con Java algo así leyendo un adicio que yo me quedé como que vale llegan hasta aquí vale los entiendo por su contexto lo que tengan que hacer entonces yo por ejemplo ahora yo en mis proyectos personales trato de tirar de Cater Client ¿por qué? porque utilizo Cater utilizo las funcionalidades del lenguaje de Kotlin y también utilizo Kotlin Serialization en lugar de por ejemplo lo que sería JSON yo siempre le digo JSON pero es como JSON el G-zone también lo llaman por ahí los conocidos y bueno trato de como de utilizar más la parte del lenguaje de Kotlin lo que tenemos así por JetBrains y tal para hacerlo lo más compatible entre todos los aspectos que hay porque bueno al final es algo más asociado al lenguaje y creo que eso por el lado de las alternativas ya luego obviamente en el caso de que quieras meter una librería que no existe una alternativa para para tu plataforma por ejemplo en el caso de Android tienes que meter una librería que es sí o sí de Android no puedes hacer más nada bueno pues en ese caso utilizarlo las herramientas estas de Kotlin Platform que te que te permite definir como una abstracción y tu abstracción es por ejemplo repositorio y luego por decir un nombre la verdad no tienes por qué ser un repositorio pero tienes tu clase que es la abstracción clase con tres métodos y luego cada cada plataforma implementa sus métodos implementa sus soluciones por ejemplo bueno en el caso de a lo mejor yo quiero que en el caso de la J2VM utilices en el caso de Android la J2VM utiliza estos dos tipos pero en el caso de iOS utiliza otro a lo mejor te interesa bueno en el caso de iOS quiero liberar una lista finita y en el caso de lo otro tira de no sé qué recurso del sistema obtiene la lista y devuélvelo y en el de iOS siempre devuelve lo mismo por decir algo puede ser un ejemplo pero con esas dos alternativas tú puedes decir oye me interesa utilizar multiplatform o me interesa tirar por una versión o sea por una abstracción sobre el sobre lo lo que ya tienes y esa parte de la abstracción es lo que son este tipo de cosas que tú te empiezas a dar cuenta luego en Android que tú te pones a pensar oye a lo mejor esto de la abstracción no está tan mal ¿cómo puedo hacerlo sin que sea código multiplatform? porque una de las cosas que es muy fácil muy fácil caer e intentar vender a tu compañero es decir oye mira cater client es lo máximo ¿por qué? porque es multiplatform pero si nosotros no vamos a hacer multiplatform y es como que vale te quedas ahí un poquito como desarmado pero si te pones a ver por ejemplo hay muchas cosas que valdría la pena que no fuesen ya hablando del tema de modularización comparando multiplatform con Android hay cosas de multiplatform que tú dices vale yo puedo tomar este enfoque y sin que sea de multiplatform mi aplicación puedo llevarla puedo utilizar este enfoque es decir quiero extraerme del framework de Android y dejo toda esta parte aquí y ya lo que hago es pues trabajar por por hacerlo lo más Kotlin esco posible sin depender de Android por ejemplo si empiezas una modularización no tienes por qué crear todos los módulos de Android sino que a lo mejor te interesa crear además la capa de presentación de Android luego lo demás lo puedes ir creando pues a lo mejor para hacer unos casos de uso para tu capa de presentación o tu capa de datos no necesitas tener Android de hecho más bien hasta te viene bien que no lo tengas porque te ahorras eso esas tareas extra de Gradle que tienes que estar haciendo y todos esos cálculos que haces para que te vienen en un plugin en un módulo de Android y ahí es donde te digo que empiezas a ver las cosas distintas empiezas a ver las cosas distintas empiezas a decir oye pero porque esto tiene que estar aquí un caso de eso puede ser a lo mejor el caso de los de los pollos de bueno los pojos lo digo en inglés parece que estuviera hablando de pollitos pero los pojos que tenemos de bases de datos por ejemplo a lo mejor tú tienes tu pojo de room de tu nota de tu idea tu título y tu contenido y tienes metido room arroba lo que sea hasta en la sopa pues a lo mejor ese tipo de cosas pues te das cuenta oye a lo mejor podemos simplificar esto a lo mejor no estoy guardando tantas cosas importantes en room o puedo hacerlo de otra forma puedo abstraerlo de una forma en la que no tenga que meter Android en todo el camino y todo ese tipo de cosas al final dependiendo de la aplicación de la que trabaje en lo que se enfoque en lo que quieras a largo plazo te va a rentar más o menos porque claro no es lo mismo no lo vuelvo a decir no es lo mismo si te das una aplicación de tres pantallas no te vas a poner a modularizar todo y ponerlo súper como si algo que vas a tener como por ejemplo con múltiples algo marca blanca por ejemplo que tienes como que oye me interesa más tener todo muy fácil de mover para poder para poder proveer a los clientes de las cosas que piden pero por ejemplo esa es una de las cosas una de las cosas que vas aprendiendo con Kotlin Multiplatform el hecho de poder aislar Android de Kotlin y viene muy bien tanto a tiempo de compilación como a nivel de test también buenísimo porque claro dejas de te quitas la parte de probar con emuladores y todo eso y los test obviamente van mucho más rápido ¿cómo convencerías a desarrollar de iOS a migrar la aplicación que tienes actual? imagínate bueno por la cara que pones ya sabes lo que te voy a preguntar ¿verdad? tenemos un proyecto que tiene su app nativa en iOS y su app nativa en Android y los de Android están como locos por utilizar Kotlin Multiplatform claro ellos saben programar en Kotlin y es como que todo es maravilloso pero los de iOS no no están tan convencidos estoy seguro que más de uno que está viendo y escuchando esto se ha identificado porque es algo que me imagino que pasa en bastantes sitios ¿cómo les convencerías a los de iOS para que se pasen al lado de Kotlin Multiplatform? lo primero necesitamos cinta americana una banda negra y muchos dispositivos Android que hay que romper así frente a la gente pero no la verdad es que es bastante es bastante creo que tiene que ver mucho con la mentalidad con la que estás hablando porque hay muchas y también otra vez vuelvo a decir dependiendo del proyecto y todo esto hay muchas personas que son muy abiertas a probar cosas nuevas que no están encerradas en voy a probar yo utilizo esto porque así me afiso y tal y yo creo que dependiendo de ese tipo de la persona es mucho más fácil obviamente convencerle que habrá alguien que es imposible pero empezar a hablar sobre tener primero comentarles sobre oye esta parte que estamos haciendo las llamadas de red a lo mejor la estamos duplicando somos muy poquitos y estamos haciendo mucho trabajo manteniendo las llamadas de red los endpoints totalmente todo esto y creo que a lo mejor lo que nos podría venir bien a ambos asumamos que es un proyecto muy pequeño que quiere salir rápido y que cada quien quiera hacerlo en nativo porque bueno le mola más nativo que a lo mejor React Native o Flutter o lo que sea y dice vale lo que podemos hacer es llegamos a un acuerdo ¿verdad? podemos reutilizar las llamadas desde un módulo de red y lógica de dominio lo hacemos en Kotlin que es muy parecido a Swift la verdad todo lo que es la parte de UI la parte de manejo de estado lo hace cada uno en su plataforma pero ya luego lo que sea en la parte de las llamadas de red la lógica de dominio la podemos ir compartiendo y trabajamos los dos juntos en ello y bueno contarles un poquito sobre las sobre los beneficios que tendrían ¿no? y cómo les ayudaría a ambos pero entiendo pero siempre es complicado porque bueno yo con los desarrolladores de iOS que he conocido que son en mi experiencia que no tiene nada que ver con el porcentual global o lo que sea son bastante son bastante encariñados con su plataforma y no están muy de acuerdo con estas cosas está bien esto que acabas de decir sobre los estados me me ha recordado que lo tengo por aquí apuntado que hay en la comunidad de los androides premium uno de los miembros que es Marce tiene una pregunta para ti y es la siguiente ¿cómo manejas el estado de la UI? especialmente si hay muchos estados y si puedes compartir un ejemplo vale actualmente nosotros por ejemplo justamente estamos en un proceso en el que estamos trabajando con partes con Compose tenemos partes con View Binding y también tenemos partes con Data Binding uff bueno no hay que mentir o sea también tenemos Compose pero por un lado también tenemos Nota Binding lo que le puedo decir es que no tenemos Synthetics esto es un poquito viene un poquito del tema de la charla y es que Synthetics con Compose no es complicado ahora el tema de cómo manejar el estado lo que nosotros hemos estado haciendo es que tratamos los estados de la UI como si fuese una fuente pura de verdad nuestra fuente pura de verdad termina siendo lo que se encuentra en el estado declarado por el View Model o sea el View Model básicamente tiene un State Flow en el cual se consuma en la vista y a partir de ahí vamos utilizando una información u otra o sea lo vamos pintando dependiendo de lo que se guste en el View Model todo va en el UI State incluido navegaciones porque para nosotros hemos considerado que las navegaciones son parte del estado entonces dependiendo de lo que tengamos en el estado y en la navegación podemos realizar ciertas opciones los cuales verdad nos ayuda a poder testear muy fácilmente los estados porque básicamente lo que hace es testear que el View Model ejecuta una función te devuelve un estado con ciertas propiedades o con otras y la navegación también se nos hace mucho más fácil de probar porque al final lo que estamos probando es que el View Model nos devuelva la navegación correcta y cuando hablo de navegación no me refiero a navegación de Android directamente tipo de que pillas un Android Navigation y pillas tal sino que devuelves un un SLED Class que puede ser una de las navegaciones que existen esto es lo que estamos utilizando tanto para Compose como para las cosas para las pantallas de View Model que hemos hecho recientemente porque bueno primero nos ayuda a testear mucho y lo otro es que es muy fácil probar los los estados de los estados de desde el View Model otra cosa que quiero decir que también Marce a lo mejor te va a servir porque ya lo he dicho algo que es un vaticinio es un vaticinio mío pero yo creo que por ejemplo los View Models van a morir pronto cuando 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 View Model esté más avanzado cuando perdón cuando Compose vaya cogiendo más ritmo mientras más coja más ritmo vamos a ir tirando más vamos a ir vamos a ir tirando más los View Models porque lo que vamos a van a pasar a a otra solución ese estado puede ser estar en una clase en una función distinta y como vamos a hacer un remember saveable o algo seguramente ya poco a poco vamos a ir no lo digo sin fundamento ya yo he visto por ahí una PR de Manuel Vivo en la company o no recuerdo dónde que estaba lo estaba debatiendo y lo vi en su tiempo y yo dije vale esto es que es el tipo de sentido porque cuál es la misión del View Model y que evita que lo puedas cambiar por un estado de Compose y nada pues está interesante así que Marcel yo te recomiendo que manejes todo en el View Model con un solo estado que es cierto que el estado a lo mejor te puede quedar un poco grande pero vas a tener tu única fuente de verdad y cuando migres a Compose te va a venir de maravilla porque una cosa que hay que estar pendiente mucho en Compose son las recomposiciones y hacer Compose es fácil pero hacerlo bien y Performance tienes que leer hay que leer y practicar y estar viendo que no recompongas cada rato porque ya nos hemos pegado con eso bastantes veces y lo hemos ido aprendiendo a medida que hemos ido haciendo cosas muy interesante muy interesante y bueno hay un tema que quería también aquí abrir que es el tema de backend en Coldplay pero bueno antes de eso un tema así más ligerito dispara es algo game changer algo que dices wow esto me ha cambiado la vida de menos de 100 euros que te hayas comprado en el último año lo puede ¿tiene que ser tecnológico? puede ser lo que sea puede ser lo que sea un bueno es que claro si es mensual pero yo diría yo diría que lo que ser ha sido una cita mensual con un entrenador personal para hacer ejercicio wow es buenísimo o sea tener por ejemplo a mí me sirve muchísimo de yo trabajo y luego hago ejercicio y tener una rutina ya listo de que oye sé qué hacer tener una asociatoria profesional el hacer ejercicio me ayuda muchísimo tanto bueno yo por ejemplo tengo un pequeño grado de escoliosis y también tengo que estar en constante movimiento porque si no me da varios dolores que si en la espalda por la pierna lo que sea pero hacer ejercicio ayuda muchísimo a a tu trabajo como desarrollador porque te da salud y si tú tienes salud vas a ver las cosas más claras y vas a encontrar menos bugs de hecho te da te aumenta la te aumenta la defensa contra los bugs entonces el recomendado si puedes pagarte al mes o lo que sea un entrenador personal y claro al mes que tienes que hacer el ejercicio el entrenador no lo hace por ti pero es fundamental mantener mantener el ejercicio y comer bien si es posible lo que dice totalmente totalmente por un lado hacer test te ayuda a dormir mejor y por otro lado hacer deporte también te cae como una roca si haces test si haces ejercicio ya en una noche ya lo tienes ya tienes el 100% de coverage muy guay vale pues vale vayamos con el tema de de backend un poco nos cuentas en que consiste esto de hacer backend con cualquier yo no tengo ni idea de backend para empezar por ahí yo empecé porque dije vale yo soy de android verdad y me molaría me molaría pues saber poderme crear yo missing points quiero aprender un poquito sobre cómo funcionan las cosas y dije vale cómo puedo empezar yo a crear esto y me di cuenta bueno que Kotlin tiene una solución que se llama Gator Gator Server porque anteriormente estuvimos hablando también de Gator Client y Gator Server la verdad es que las partes con las que más problemas he tenido han sido problemas de backend que problemas con el framework en sí porque yo sé Kotlin entonces claro ha sido un poco de vale yo me puedo crear aquí mi función me creo esta función de extensión hace esto esta función de extensión puedo crear aquí una recibo una lambda que dentro de la lambda tengo uno tengo un scope donde puedo ejecutar ciertas cosas y tal pero luego el problema que me he encontrado principalmente ha sido las cosas que me encuentro que vale estoy ejecutando aquí que es un proxy que es un course que es un controller cuál es la arquitectura que usa esta gente donde meto la lógica vale existen estos llamados rutas existen y eso ha sido un poquito ir probando cosas también el hecho de hacer un deploy ha sido curioso porque primero se sienta muy bien el hecho que no tengan que verificar el deploy no voy a admitir pero luego tienes que pensar vale es todo tengo que tener mi docker tengo que tener como subirlo a distintas plataformas a lo mejor para Google Cloud Platform utilizan una forma para DigitalOcean utilizan otra y yo creo que a mí ha sido probar cosas de hecho yo he pasado directos siendo miserable literalmente googleando cosas por eso es que siempre digo los directos míos son de googlear cosas acompáñame a googlear conmigo porque literalmente estoy yo googleando y viendo como aprendo cosas porque es la que en realidad me mola y yo por ejemplo siempre lo lo quiero transmitir en los directos y lo comento siempre yo no sé todo yo soy una persona que está aquí que está aprendiendo y que le gusta compartir con los demás lo que aprende que a lo mejor no es la mejor solución seguramente pero el hecho de poder compartirlo con alguien y comentarlo e intentar solucionarlo pues me parece bien si ya luego le puedo ayudar a alguien pues es maravilloso y nada la verdad es que es muy fácil crear las cosas aunque uno no lo crea la verdad es que crear un endpoint crear llamadas de de get de put de todo es muy fácil con cater con coding también puedes utilizar también inyecciones de dependencias con coin ya luego si te quieres ir más allá puedes a lo mejor probar que por ejemplo con ambil con dagger o lo que venga a la mente es muy yo lo veo muy bien el único tema que me he encontrado es que uno pues si ya sabes un poquito de backing ya sabes cómo funcionan muchas cosas se te va a hacer mucho más fácil y luego el otro tema es la documentación siento que también hay que trabajar bastante en el tema de la documentación la documentación que tiene Jeff Branson en su sitio web está muy bien pero ya luego cuando te sales un poquito de ahí ya es un poquito más complicado conseguir información a lo mejor si eres una persona que ha hecho backing a lo mejor en Spring o en Java cuando lo llevas a Kotlin y sabes Kotlin y sabes utilizarlo de una forma eficiente no se te hace difícil pero como desarrollador Android que lo único que consume es API y quejarme de que un Boolean viene true falso nul pues no claro creo que ese es lo que más me encontró con 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 también el tema de los test también es muy sencillo estuve haciendo varias pruebas sobre los test está bastante bien sobre todo el hecho también de que existe el se existen pruebas que al final son pruebas de Kotlin y tú dices ah no necesito un emulador que maravilloso y esa parte está genial y lo recomiendo la verdad me gusta mucho y sobre todo si quieres aprender un poquito de backend el combi puedes subir directamente tu aplicación a DigitalOcean de hecho hice un directo de eso no sé si lo habré terminado de subir o no pero dice como subí tu aplicación a DigitalOcean por 10 dólares al mes o algo así lo más basiquito lo más básico lo publicas y tienes toda tu toda tu información todo tu backing está bastante bien ahora ya luego viene el tema que son con las cosas que más me he pegado es tipo cómo conecto una base de datos Google a buscar en Google cómo hago deploy ese tipo de cosas me gustaría que tuvieran que tuviera más como contenido sobre eso que yo también si lo aprenden en un momento pues seguramente lo compartan pero es complicado de conseguir a veces porque claro muchas veces a lo mejor sería más fácil si tú empiezas con backend a lo mejor ya empezaste con backend y estás con Java Spring y todo eso y ya tienes como que los conceptos un poquito como que más que ya ya cuando llevas de un sitio al otro te sabes las palabras mágicas te sabes todo y ya sabes buscar de maravillas como por ejemplo si nosotros empezamos a programar en iOS tipo cuál es la arquitectura cómo maneja el estado la gente de iOS cuál es el equivalente a este en iOS cómo es el equivalente a lo otro en iOS pero en Android voy a buscar algo yo cómo creo cuál es la arquitectura base en Cator pues bueno está complicado también que hay muchas variaciones porque también entiendo yo que dependiendo de la situación puedes cambiar y nada pues la verdad es que está súper bien yo lo recomiendo mucho sobre todo si quieres hacer en el caso de que eras una aplicación multiplátform puedes llegar a compartir modelos lo cual está bastante bien porque claro tú puedes compartir el modelo que sale de backend y el modelo que entra en tus clientes entonces ya tú sabes que en lugar de tener de que backend cambió un endpoint y a un valor le puso true, falso, nul ya tú automáticamente cuando lo haces la pull request le va a dar un error en el mapper y dice oye mira que este tiene true, falso, nul y tiene que ser true o falso y eso es un buen eso es una buena buena ayuda eso es un poco y bueno ya luego habrá gente que quiera ir más allá y quiera compartir el mismo pues bueno ya ahí verán el trade off si les interesa pillar el último valor de el último lo último que ha hecho la parte de backend el objeto que te manda a lo mejor yo no yo igual al menos que lo haga yo que yo sepa que la estoy liando con una aplicación grande yo no usaría el mismo valor de que me mande el backend aunque sea el mismo equipo en corte multiplatform por toda la aplicación porque luego si ahora tienes que cambiar te vas a cambiar allí en todos los sitios y no lo van a cambiar ellos en tu fragment no sé qué porque no van a saber que tienes que cambiarlo tú y ese es un poquito la historia del backend la verdad está muy muy chulo lo recomiendo a todos tiene una probadita y está guapo la verdad totalmente la verdad me encanta Kotlin como lenguaje mucha gente que prefiera dice mucho tocar muchos lenguajes a mí me gusta profundizar en en algunos sobre todo en este que la verdad es que me gusta bastante muy interesante bueno comentar que ahí en en el artículo en la entrada de de este episodio que pondremos lo de lo que has dicho de DigitalOcean para subirla para depolillar en el backend será pues gamimoreno.soy barra y tu nombre Giuseppe con dos p's importante guión vetri vetri con vetri con v vale tengo por aquí también que te quería preguntar y esto es bastante off topic durante todos los años que llevas programando y sobre todo a nivel laboral seguro que te han pasado un millón de cosas un millón de anécdotas algunas que gusta más recordar y otras que a lo mejor no tanto pero así alguna anécdota que te haya pasado en tu faceta laboral que quieras compartir con nosotros yo así recuerdo que flashbacks de Vietnam que me vengan en el momento te puedo decir que primero escapen de los Gits submodules son una trampa o sea ustedes piensan que les van a hacer un favor pero es mentira huyan es muy complicado o sea el sistema no es complicado si lo entiende pero es muy fácil de liarla entonces si en un momento piensas oye a lo mejor esto debería estar en una librería a lo mejor esto queremos compartirlo entre dos aplicaciones y esto de esta librería pues estaría muy bien tenerla en un Gitsubmodule y lo bajamos y maravilloso y así no tenemos que montar Artifactory no hagas eso no si no es bien no créate un Artifactory de JFrog súbelo ahí y luego bájatelo te va y tenlo en un repositorio aparte es un poco más de trabajo sí pero lo agradecerás en un futuro créeme ese creo que sería uno de los mayores problemas así que yo me he encontrado lo otro es hay que leerse mucho los chain logs los chain logs y hay que aprender a leer mucho las issues de GitHub también porque a veces es complicado Google no obviamente no te la muestra toda y dices vale a lo mejor tienes un problema con una librería o lo que sea buscar en GitHub issues buscar a ver qué tal no mantenía el proyecto ver si puedes preguntar ver si puedes proveer un ejemplo reproducible y leer muchas issues de la gente porque a lo mejor tú tienes una idea de que porque a lo mejor todos tenemos sesgos al momento cuando estamos programando tenemos un error siempre alguien como que no esto seguro seguro esto es por tal cosa y en realidad no era eso era completamente distinto ese tipo de cosas pues hay que también revisarlas bien y yo creo que de esas aparte de y los refactores háganlo un poquito a poco por favor háganlo poco a poco porque yo sé que yo sé que es más fácil yo lo sé pero es que también me ha pasado yo he pasado por ahí yo también he querido yo también he querido meterle fuego a todo porque pues un poquito pirómono a veces pero no siempre se puede o sea no siempre se puede tienes que tomar muchas cuentas muchas cosas en consideración pues tienes que tomar en cuenta el tiempo que tienes que entregar tienes que tomar en cuenta tus compañeros tienes que tomar en cuenta el punto en el que estás del trabajo y todas estas cosas se logran hablándolas hablándolas con tus PMs hablándolas con tus compañeras hablándolas con todos y hacer pasos pequeños es mejor hacer pasos pequeños a lo largo de mucho tiempo que al intentar hacer un paso gigante y que te caigas y te peguen en la nariz contra el suelo te lo digo porque me ha pasado me ha pasado y es muy importante ya por último diría que tomar en cuenta tus compañeros vale mucho más que 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 tu percepción del proyecto podría ser ¿por qué? porque a lo mejor yo estoy en un punto en el que te puedo explicar a ti oye mira yo creo que esto podemos hacer lo mejor de esta forma por esto por esto por esto pero tú no lo ves y otros compañeros otras personas que trabajan con nosotros no lo ven entonces bueno podemos ir haciendo poco a poco ¿verdad? puedes ir a medida que lo vayamos haciendo podemos ir demostrándolo con errores que nos hemos encontrado mira nos encontramos este error si hubiésemos hecho si lo trabajamos de esta forma podemos hacerlo podemos dar este resultado y puede ser distinto podemos puedes hacer pruebas y errores puedes decir oye probamos esta parte pequeña tomamos datos vemos cómo nos va qué sé yo por ejemplo digamos que a ti te gusta hacer las cosas de una forma a me gusta hacerla de una forma b y estar todo muy digamos muy empatado muy empatejado ¿qué podemos hacer? bueno nos turnamos a lo mejor hacemos un poquito a tu forma luego te hacemos de otra y luego podemos argumentar y debatir sobre qué nos hemos encontrado en el proceso sobre las cosas positivas las cosas negativas y luego tomar una decisión es muy importante y también bueno también entender que muchas cosas la gente no las hace por maldad sino las hacen por desconocimiento o sea a lo mejor no es porque alguien ah es que esto lo hizo de verdad sino que lo hizo a lo mejor simplemente por desconocimiento muchas veces llegamos a un código y decimos pero por qué esto está así pero a ver yo soy el primero que ahora yo lo de aquí a la gente que haya visto código mío en otras empresas perdón lo siento pero es lo que pude hacer en ese momento yo seguramente vea este código ahorita y piensa lo mismo que tú ¿verdad? y diga que es esta basura pero este tipo de cosas o sea cuando uno ve un código de otra persona lo ves y dices vale ¿cuál era el contexto de a lo mejor de esa persona? a lo mejor no conocía estaba aprendiendo qué sé yo imagínate que llegas y ves una navegación que está terrible y dices vale ¿qué habrá pasado aquí? a lo mejor hubo un a lo mejor pasó a lo mejor estaba aprendiendo utilizando navigation a lo mejor tenía un concepto que no conocía navigation pero a lo mejor ya esta persona ya no es así ya aprende un montón de cosas y lo hace súper bien y le va genial entonces siempre hay que tener como un poquito como de empatía con el código que le encuentras porque hay una frase que mencionó Nico hace tiempo que yo siempre lo he comentado que la gente no se va a acordar de tu código sino a lo mejor de lo buen compañero que eres claro y yo por ejemplo eso siempre lo dice él yo me siento muy identificado con eso porque ha habido casos en los que pues he tenido gente he trabajado con compañeros que son geniales hay gente con la que no me he llevado tan bien como yo se he querido pero al fin y al cabo pues bueno hay que ser un poquito empático con el código que tenemos de los demás y a veces ese código pues lamentándolo mucho hay momentos en los que se puede ir y hay momentos en los que no hay momentos en los que se puede refactorizar hay momentos en los que no y hay momentos en los que simplemente tienes que dejar ese código ahí hasta que llegue el momento adecuado de cambiarlo porque es a lo mejor es algo súper crítico y claro tú no quieres meter en ese lío y a lo mejor no tiene un test no tiene nada ninguna forma de de aprobarlo ni nada y bueno también es muy importante la negociación también por con tu PM contarle oye mira tenemos dos opciones por ejemplo para desarrollar esta funcionalidad podemos tomar lo que ya tenemos y vamos a tener este problema ahorita pero luego adelante podemos tener otros o solucionamos ahora solucionamos después cuando pongamos vamos adaptando otro puede ser oye mira cuánto nos surge podemos a lo mejor nos sirve mejor empezar a lanzar pequeñas funcionalidades y tener un test A B y empezar a decir oye tenemos la versión normal y la versión beta entonces lo que hacemos en la versión beta es que con las feature flags o lo que sea lo vamos metiendo vale lo abrimos al 10% si vemos que la liamos parta pues Roberto y así vamos e ir probando e ir dando valor al mismo tiempo de que intentamos como que no tener esa deuda técnica que al final te termina comiendo que a lo mejor lo que te puede tardar para cambiar un texto o a lo mejor un momentito te tarda luego mucho tiempo ese tipo de cosas creo que es muy importante la negociación de poder hablar y saber explicarse comunicar bueno tú comunicas muy bien también la verdad con esa voz de aquí se habla de una voz así gracias antes tenía apuntada una cosa que habías por lo de antes retomando el tema de calling multiplatform y porque no no lo sé y tengo mucha curiosidad y es cuál es el sistema de inyección de dependencias que se suele utilizar porque claro calculo yo que pues antes comentabas lo de Java Inject y demás claro no vas a poder utilizar un Dagger o un Hill como si era en un proyecto de Android bueno puedes utilizar Coin existe Coin pero no pero no creo que sea la Coin tiene un tema que es Coin y Coin verdad tiene sus retractores y sus fans entonces como que estás en un punto en el que vale ¿qué quieres hacer? ¿con qué más se maneja mejor tu equipo? porque a lo mejor tu equipo ha trabajado solo con Coin porque no ha tocado Dagger en la vida y sabes que eso lo va a hundir miserablemente pero te dirás oye ¿cómo puedes utilizar Dagger en multiplatform? bueno tú puedes utilizar por ejemplo Anvil verdad es la solución de Square lo que sería el Hilt de Square entonces es muy interesante porque básicamente hace lo que hace Hilt pero lo hace con Kotlin perdón lo hace con Dagger y si no me equivoco porque la verdad es que tampoco he probado mucho Anvil porque siempre me he quedado ahí esa espinilla si no me equivoco ellos utilizan KSP en lugar de KAPT lo cual creo que lo hace completamente compatible con el tema este a excepción de algo si no me equivoco porque estuve en un proyecto ese tiempo en el que hablaban sobre multiplatform en Anvil existe un plugin o no un plugin una librería perdón que te permite cambiar lo que hablamos anteriormente de la implementación de distintas plataformas pero en el caso de iOS puede ser que para en el caso de JVM Android JVM lo que sea te pueden utilizar el Java Inject y luego para el tema de Swift puede interesar otra alternativa puede utilizar otro otra implementación y esa es una de las formas de tener ese compile time esa verificación en tiempo de compilación pero la verdad es que tengo ganas de probarlo pero es que no he tenido tiempo de probarlo porque la verdad es que estoy un poquito desconectado de todo o sea si he leído leo y tal estoy pendiente con el trabajo pero no he puesto como un proyecto así como vamos a probar a ver qué tal estaría guapo la verdad pero es que últimamente me he estado dedicando también por ejemplo en el trabajo a temas de Gradle y a temas de Design System y lo de Compose y pues no no he tenido tiempo para esas cosas una de las cosas que he ido aprendiendo que me ha llamado mucho la atención últimamente ha sido Gradle y he estado aprendiendo sobre el tema sobre cómo funciona sobre las tareas muy interesante y creo que es una herramienta que muchas personas le tenemos miedo porque yo soy el primero que digo qué es esto y que copiamos y pegamos esta CoverFlow sin saber por qué estamos pegando esto en esta en esta parte de en este close en este closure de Android porque estamos metiendo cositas aquí pero el tema de inyección de dependencia con AMI en el multiplatform siempre lo tengo ahí es que tengo yo termino dejando las cosas con un montón de side projects por ahí a media y luego no las termino cerrando bueno en relación a lo de Gradle yo creo que gran parte de eso lo tiene gran parte digamos de responsabilidad por decirlo de alguna manera es que bueno iba a decir antiguamente pero vamos históricamente Gradle lo hacíamos con Groovy y a lo mejor no es tan sencillo de ver cómo hacerlo ahora con Kotlin y bueno y estoy diciendo tal no todo el mundo está utilizando DSL de Kotlin para hacer Gradle what if qué pasa si te digo que nosotros íbamos a migrar a Kotlin y yo le dije que lo dejáramos en Groovy por el tiempo de compilación o por qué sí aprendí algo muy importante ahorita estuve en la DroidCon y estuve hablando con la gente de Square que tuvieron una chat sobre cómo de hecho ya los videos de la DroidCon de Londres están subidos así que lo pueden ver cuando salgan esto es una charla que da Tony Robalik con no recuerdo creo que se llama Antonio no recuerdo el apellido ahora o Fernando no me acuerdo es una charla sobre Gradle es muy interesante porque te habla de por qué Kotlin Kotlin con DCL de Kotlin con esto no es tan bien como nosotros pensamos y habla sobre y muestra los tiempos de compilación y tal y sobre alternativas para hacer eso o sea dice que por ejemplo es algo que me pareció mucho porque claro si te pones a pensar yo te digo vale yo tengo mis módulos de Gradle definidos en Groovy tú me dirás uff es que eso es Groovy mira yo soy el primero que te digo que Groovy es horrible ¿vale? además yo tengo que trabajar con Jenkins y utiliza Groovy en el Jenkins falla ay Dios mío yo también yo también no te velo yo de verdad no es nada agradable no 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 para nada entonces pero ¿qué pasa si no tienes que escribir casi nada en Groovy? entonces te pones a pensar ah te escucho vale entonces existe algo llamado convention plugins donde tú puedes guardar cosas que esa parte sí la puedes hacer en Kotlin pero al final es como un plugin de si es un plugin de Gradle que tú te creas para definir todos los plugin.gradle de todo tu proyecto entonces solamente tienes que definir el namespace las dependencias y los plugins que tú utilices en ese módulo y claro como escribes tres cositas en Groovy bueno se hace amargo pero lo pasa es como que bueno voy a tomar este chupito aquí de lo que sea de sabor todo raro pero bueno me lo tomo y ya no pasa más nada y está muy interesante ese tema recomiendo esa charla es de Gradle del 2000 bueno de este año el 2022 porque ya no me acuerdo yo a veces me pongo a pensar y no sé en qué año vivimos ¿no? sí yo siento que a veces estamos en el 2019 parte 3 es como si el tiempo se me detuvo o algo a ti a ti a ti a todo sí sí es una cosa vamos vale pero por ese lado recomendadísima recomendadísima también hay una charla de Gradle ahí que es muy buena que le ha dado no me acuerdo el nombre Adam algo creo que se llamaba de Gradle sobre cómo mejorar tu aplicación cómo mejorar tu tiempo de compilación en pocos minutos con pocas instrucciones y vale la pena ver la charla y también ver las propuestas que da porque están muy buenas además que estuve hablando yo con él y estuvo bastante guapo muy interesante bueno tengo por aquí un par de preguntas sencillas que es una es si nos recomiendas algún libro de de Android de Kotlin o de programación en general el libro de Kotlin hace tiempo que no leo libros la verdad pero estaba leyendo el último libro que me gustó que estuve leyendo fue el de Jorge Castillo de Compose Internals me quedé loco porque estaba leyendo y tal porque estuve viajando hace unos meses estuve viajando estuve viajando varios tuve varios viajes básicamente y tenía que leer algo y dije bueno vamos a ponerle el algo y yo compré el libro de Jorge Castillo cuando apenas lo saco yo dije mira este libro va a ser buenísimo efectivamente ya te digo lo estuve viendo estuve viendo sobre cómo funcionaban las cómo funcionaba Compose cómo funcionaba lo de que cómo te luego te creabas un parámetro que era Composer y luego dentro era que estaba todo nada estuvo guapísimo creo que ese es el libro que más me ha gustado pero también por el contexto de que he estado leyendo y ese si tuvieras que recomendar un libro para empezar en Compose pues recomendaría ese la verdad obviamente es mejor aprender ver los coulas probar un poquito de eso y ya si quieres ir un poquito más allá el libro de Jorge Castillo de Compose Internas es buenísimo a mí la verdad es que me ha gustado bueno esto igual como antes hay gallimoreno.soy barra yusepe yonbetri lo pondremos y así lo tenéis ahí lo tenéis ahí a mano desde luego vamos todo lo que venga de la mano de Jorge gané al rama claro nunca mejor dicho gané al rama y ¿alguna formación? formación últimamente no he pillado ninguna la verdad porque nada he estado un poco alejado de hacer las cosas por bueno de tocar un poco el ordenador que si los fines de semana un poquito y todo así que no la verdad es que no he probado ninguna hay que si me gustaría tomar una formación sobre obviamente sobre Gradle o sea siquiera alguien que se supiera de Gradle y me dice mira te voy a enseñar Gradle aquí pues buenísimo he estado viendo uno de los otros videos que me he encontrado en YouTube de un estaba en inglés son de un no me acuerdo el nombre ahorita del canal luego te lo paso para que lo pongas pero es un canal en el que te explica básicamente Gradle y está muy bien porque lo único apoya que es en inglés pero bueno el el te explica qué es Gradle ¿vale? cómo puedes crear una tarea cómo funcionan las tareas cuáles son el ciclo de vida de las tareas el cómo puedes crear tus propias tareas cómo puedes utilizar esto o lo otro y está bastante está bastante guapo creo que eso es lo creo que son las últimas dos cosas que he estado viendo últimamente sobre programación claro eso en YouTube es completamente gratuito y lo puede ver creo que tiene un curso pago que si me animo un día lo compro a lo mejor pero a lo mejor lo compro y luego se queda también en la lista de Udemy en cursos que no hay sí, sí no eres el único yo creo que pecamos pecamos todos pecamos todos eso es como los dominios yo también tengo dominios que pago este es el año todos pecamos de eso también los dominios son la versión del desarrollador es decir el lunes comienzo la dieta este año si hago este proyecto de tu dominio totalmente bueno hemos estado hablando del Giuseppe del pasado el Giuseppe del presente y que hay del Giuseppe del futuro donde te ves de aquí un tiempo a ver quiero mejorar aprender un poquito más de temas de de Gradle de trabajar con esa parte me gusta también el tema del de Multiplatform de Compose y a nivel y a veces quisiera la verdad hacer una que otra aplicación y obviamente compartir un poquito contenido y todo eso siempre trato de me he dado cuenta por ejemplo ahora que he estado un poquito alejado de los directos que estoy disfrutando más también lo que son el contenido asíncrono es decir no tengo que estar viendo el directo directamente valga la redundancia sino que puedo estar luego en YouTube pero luego también me freno un poco el tema de la edición de hecho esto lo estuve hablando yo con Aristidef y le dije a mí me encanta yo me encantaría hacer videos en YouTube pero la verdad es que se me hace súper perezoso de editar y tenía una idea también o sea yo termino teniendo un montón de ideas que luego termina igual que mi side project de programación a medio de comentarios y la verdad es que eso es algo que es lo que mismo que hablaba de la importancia del descanso que porque tengo que estar sintiendo que tengo que hacer algo más a veces me apetece descansar y ya o sea como porque tengo que estar haciendo siempre algo como que no terminé tengo este tiempo tengo que hacer algo no me puedo sentar a ver una serie porque siento que deberías estar haciendo esta cosa o la otra y no hace falta lo comentaba un poquito sobre ese tema pero bien la verdad muy bien bueno se me olvidaba que tengo por aquí otra pregunta que para ti de los androides premium que es otro miembro que es Jimmy que bueno dice primero decirte decirte que gracias por los streams sobre aprender Compose y con la multiplatform mobile muy guay y la pregunta sería ¿cuáles han sido los mayores pros y contras que has visto en KMM con la multiplatform el tooling es el primer tema que yo diría la verdad es que trabajarlo con Android Studio es un poco complicado el Android Studio a veces se vuelve un poquito bueno si se vuelve ya un poquito loco con el proyecto de Android imagínate entonces suelo utilizar también tengo la IntelliJ Ultimate también suelo trabajar como un poquito de uno y del otro digamos porque a veces como que una cosa no funciona aquí pero sí en el otro y luego funciona en el otro y no en el otro por ejemplo el tema del backend en Android Studio a lo mejor no me va no tengo tantas herramientas como en el IntelliJ pero luego si quiero tomar las herramientas de IntelliJ para hacer composo o cualquier cosa ahí no puedo o me da error o cualquier cosa entonces tengo que irme al Android Studio a cambiar entonces creo que el tooling es uno de los principales problemas y creo que sería lo que más me sí me me fastidia sería el tooling la documentación habría que habría que mejorarla siempre siempre se puede mejorar y bueno un poquito de soporte más que todo yo lo que veo mucho de que todo lo que es corte multiplatforma está soportado por la comunidad básicamente porque bueno Google yo entiendo que no tienen un apartamento multiplatform tiene la gente de Android bueno la gente de Android pues obviamente yo entiendo que tendrán unas cosas que cumplir y tal y al final son de Android no son de multiplatforma pero está bastante bien o sea está bastante bien el tema de la comunidad la gente ha hecho varias cosas interesantes creo que se llama John O'Reilly algo así que es mi guía para cuando voy a buscar algo o sea yo es como que voy a buscar una vez que he puesto John O'Reilly en su en su en su desde el espacio y voy y lo busco y siempre porque claro él ha hecho o sea tiene la aplicación que él tiene funciona con web con dispositivos móviles con bueno eso se ejecuta hasta en una calculadora básicamente pero nada está muy bien ese es el problema que más me he encontrado ya el resto son problemas ajenos tipo oye que hace la librería de Logger de SLJ4 no sé qué no me acuerdo el nombre de Logger ese claro no tengo ni idea pero yo diría que por ese lado muy bien muy bien vale pues tengo una última pregunta que es a quién te gustaría que que entrevistara o entrevistara una charla en un próximo episodio del podcast a ver es que estoy pensando pues claro de los que se me de los que se me vienen a la mente creo que lo muchos cracks y han pasado por aquí a ver yo tengo verdad lo que pasa es que en español se me hace complicado también porque claro una pregunta la verdad a ver a ver bueno aquí me puedo que ver un buen rato porque estoy pensando bueno a ver no sé si ya ha pasado me voy a lanzar el nombre porque a lo mejor es un episodio que no he visto no te voy a mentir no me he visto todo lo que he visto no pasaría nada no preocupes que a lo mejor sí pero por ejemplo me gusta sabes Nacho Nacho López creo que trabaja en Twitter vale no no ha estado así que no te a ver porque y a lo mejor te preguntan pero porque bueno es que resulta que yo recuerdo un podcast cuando Patarín hizo un podcast sobre Twitter yo recuerdo que ellos estaban hablando sobre Siter que era como una librería de inyección de dependencias no sé qué que nunca terminó de salir bueno me da curiosidad saber qué ha pasado con eso verdad y también él habló vi un tweet suyo hace poco sobre cuando publicaron la parte de Compose de reglas de Compose que se utilizan en Ditec para saber eso no sé él me pareció muy interesante y quería saber pues un poquito más sobre cómo trabajó con el tema de bueno primero que que podemos esperar de Siter si todavía se puede o todavía no si lo veremos o no y las reglas de Compose de cómo llegaron a ese punto y que no y que hablen un poquito sobre qué errores encontraron y toda esa parte que sea más interesante también pero esa sería mi invitación está está estupendo es que Nacho si ves esto es culpa mía yo te metí en este marrón no te conozco y te metí en este marrón pero bueno muy guay la ha apuntado me podré en contacto con él vale pues bueno muchísimas muchísimas gracias vamos me parece que la gente que ha llegado hasta aquí escuchando escuchando o viendo esto porque como si estás escuchándolo en el podcast también está en Youtube y si estás viéndolo en Youtube que sepas que también está en el podcast la verdad es que un poco mola más ver las caras pero después también pues a lo mejor dices oye pues me apetece escucharlo pero bueno que yo también me voy por los cerros de boda que muchísimas gracias yo he aprendido un montón estoy seguro que muchos muchos de los que han visto y escuchado esto también y me parece maravilloso así que muchísimas gracias ya por último nada simplemente pedirte que le digas a la gente en que tus hay tus hashtags yo voy a decir yo tu username para que te sigan por redes y todo eso donde te pueden encontrar si este bueno tengo en mi cuenta de twitter que es gb318 g de gato vtri18 y bueno también tengo la cuenta de codinpizza que es donde publico temas sobre los directos y todo eso codinpizza blogs en twitter ah no mentira no creo que codinpizza blogs codinpizza blogs en twitter ah ya me acordé espérate que es complicado porque me cambiaron yo no tengo la suerte de patarino de tener el mismo usuario para todo yo tengo codinpizza blogs en twitter y tengo codinpizza blogs en youtube pero en twitch si es codinpizza nada más porque ahí no había una persona que dejó de crear contenido hace 12 años y no me deja cambiar quitarle el usuario pero bueno está por ahí todo y nada cualquier pregunta cualquier cosita siempre feliz de responder muy bien muy bien pues eso muchísimas gracias y nos vemos pronto un abrazote y nos vemos en el próximo